Conversamos ahora con Pocholo Barreto, José Antonio Barreto, hijo, que nos cuenta cómo es el tema de las entradas y de las acreditaciones para la prensa. Esto nos dijo. Así es, Roxana, una gran posibilidad de mostrar no solamente al club, la ciudad, sino también la provincia y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura hacia el mundo, porque vamos a estar recibiendo a 10 selecciones de primer nivel mundial en el club de regatas corrientes con la disputa del campeonato mundial sub-19 de voleibol masculino. ¿Cómo es el público para acceder a las entradas? Bueno, con un esfuerzo del gobierno de la provincia de Corrientes y también al esfuerzo de nuestros pares de Chaco, el ingreso va a ser totalmente gratuito. Por lo tanto, invitamos a toda la gente que quiera ver voleibol de primer nivel a acercarse hasta la Secretaría del Club, a retirar su entrada, ya que es condición indispensable tener la entrada para poder ingresar por una cuestión de organización y control para que no haya superposición de días, teniendo en cuenta que son, si bien son muchos partidos, hay partidos muy interesantes que nosotros pensamos que vamos a jugar a estadios llenos. ¿Las acreditaciones para la prensa, para los colegas de la prensa? Ya están todos acreditados, falta que lleguen las mismas a través de la Federación Internacional de Voleibol, que están llegando, la gente, las autoridades están llegando esta tarde y la mayoría mañana, así que lo vamos a estar acreditando a todos, así que los invitamos a toda la prensa, que siempre ha acompañado no solamente a los distintos deportes, sino también al club, para presenciar este espectáculo de primer nivel mundial. ¿Una invitación final? Simplemente a toda la gente amante del voleibol y en el deporte en general a acercarse, jornadas con cuatro partidos por día, espectaculares, así que los invitamos a todos a presenciar voleibol de primer nivel en corrientes.